sistemas de cuidado. Se está viendo que la opción de la institucionalización y los niños en centros de asistencia, pues no es la opción idónea para garantizar sus derechos. Correcto, Sandra. Pues bueno, estaremos siguiendo entonces el asunto. Por lo pronto estamos esperando cuál es la actitud que tiene el gobierno del estado una vez que se reciba la solicitud que ya han advertido los abogados de Pedro Gutiérrez Farías en el caso de la Ciudad de los Niños. Se está recopilando la documentación para hacer la solicitud formal. Lo que nos han comentado es que sí están en ese pleno proceso. Veremos cuál es la actitud. Finalmente ya conocemos la de la alcaldesa de Salamanca. Creo que fue muy clara en el sentido de que ella estaría por ayudarle al padre Pedro Gutiérrez Farías a recuperar su honorabilidad y a que este centro se ha reinsertado a la sociedad de Salamanca. Una declaración muy clara, muy concreta. El partido Morena que abanderó a Beatriz Hernández en su campaña se ha deslindado de esta postura. Sin embargo, pues se requiere un poco más de claridad en la parte gubernamental, en la parte formal de este asunto. Estaremos también esperando cuál es la actitud del gobierno del estado a través del DIF estatal. Pues cómo se le da tratamiento a este tema una vez que sea ya comunicado formalmente de la intención de reaperturar el albergue. Y por supuesto que en las condiciones en las que se aborde el tema, pues estaremos también contactándonos con ustedes, Sandra, para conocer cuál es su postura al respecto, su opinión como una de las agrupaciones que han intervenido con mayor fuerza y con mayor contundencia en este asunto de la ciudad de los niños. Por lo pronto te agradezco muchísimo, Sandra. Muchas gracias por la invitación a tu programa. A ti, Sandra, por tomar la llamada.